Si 162, no 183, abstención 1, en consecuencia el proyecto seguirá su tramitación. El Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad de la nueva ley del aborto que supera así su primer trámite parlamentario. Ha sido posible gracias a los votos en contra de la izquierda y del PNV. La ministra de Igualdad arropada por el presidente del gobierno y varios ministros ha defendido que la nueva ley ofrece más seguridad a las mujeres y a los médicos. Y dice que se podría modificar el punto más polémico, el que permite a las chicas de 16 años no pedir permiso a sus padres. Desde el Partido Popular acusan al gobierno de proponer el aborto libre y han llegado a comparar la nueva ley con los regímenes del antiguo Europa del Oeste. Conscientes del intenso debate generado en torno a esta cuestión concreta, trataremos de encontrar un punto de equilibrio entre las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios en aras del mayor consenso posible. Esta ley es el más claro y vivo exponente de lo que es el aborto libre. Un sistema que tan solo tiene su reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del Oeste.